¿Qué tal? Propicios días homínidos, amantes de monstruos de oritos y sí, señores, en el vídeo de hoy pues vamos a ver cómo funciona con un profesor de la universidad la inteligencia artificial anti-chip que ha desarrollado Microsoft así que no te pierdas estos capítulos que van a ir a continuación, lo vamos a dividir en varios capítulos para que no sea un tocho muy largo y podéis disfrutarlo varios días. Nada más, decíos que os suscribáis, que le dejéis un fuerte like al vídeo y que si llevamos a bastantes likes, pues lo mismo, llamamos a Microsoft y les hacemos algunas preguntitas no sé, ponemos una meta de 500, 600 likes para hacer esa llamada a Microsoft hoy os vamos a dejar el vídeo de Tomás, Tomás es profesor de la universidad nos va a contar cómo funciona, qué es lo que hace y cómo se va a implementar esto es experto en esta materia, así que qué mejor persona para que no lo cuente, se dedica a eso fundamentalmente así que yo creo que es excelente que esté aquí y nada chavales, dejad un buen like, os dejo en la descripción como siempre el Discord de la comunidad para que podáis meteros ahí, hacer preguntas, enseñéis vídeos para que nosotros veamos a ver si hay cheto, si no hay cheto, en fin que nos ayudéis a crecer y nada, comparte este vídeo y si te ha gustado, que espero que sí, voy a saber lo que tienes que hacer venga, os dejo con el vídeo, os aprovecho los doritos pues muy buenas tardes Tomás, qué tal, antes de que te presentes bueno, te quería dar las gracias por estar aquí ya sabes que llevo tiempo diciéndote que a ver cuando te pasas por el canal y tal para que la gente entienda, bueno, ahora Tomás se va a presentar yo a Tomás le conozco de hace bastante tiempo y somos amigos realmente pero me gustaría que te presentaras y nos dijeras a toda la audiencia quién eres, qué te dedicas y bueno, para darle un poco de empaque a la entrevista si te parece bien, así que adelante Tomi bueno, pues buenas a todos, me llamo Tomás y básicamente me dedico a temas relacionados con Machine Learning, Inteligencia Artificial sobre todo aplicados al tema de imagen, a visión por ordenador lo que llamamos Computer Vision y ahora mismo soy profesor de la Universidad Carlos III de Leganés en la Politécnica de Leganés y bueno, estoy aquí porque como os ha comentado Zarpete soy amigo soy yo de hace muchos años y encontró una especie de artículo científico bueno, realmente es una patente donde se explica un mecanismo para detectar trampas en videojuegos y tal como está basada en temas de Machine Learning que es en lo que yo llevo muchos años trabajando pues me pidió que lo leyese y le comentase mis impresiones y pues estoy aquí perfecto, bueno, uno de los primeros vídeos del canal en realidad habló sin yo tener ni puñetera idea de que esto iba a salir de que esto estaba yo hablé y de hecho alguna vez te he preguntado si sería posible hacer una inteligencia artificial para detectar Cheetos bueno, dado que en el canal la temática principal es la cacería de Cheetos que tenemos entonces, si te parece si te parece lo que vamos a hacer es presentamos un poco el artículo que no es más que una patente de Microsoft y nos cuentas un poco por encima en qué consiste esta patente para que la gente entienda y luego nos vas dando tus impresiones bueno, vamos a ir avanzando poco a poco vamos dándole poco a poco el empaque primero cuéntanos un poco de qué va la patente la voy a compartir, ¿vale? para que todo el mundo la vea eso está compartiendo y nada, tío todo tuyo bueno, pues es una patente básicamente lo que se dice en la patente es que es un mecanismo un software básicamente basado en inteligencia artificial para detectar Cheetos o tramposos sobre vuestros llamarichetos para detectar Cheetos en videojuegos además pasa una cosa curiosa y es que lo está proponiendo Microsoft que no es lo mismo que si lo propongo yo porque al final Microsoft tiene una plataforma en la nube en cloud y todos los jugadores digamos que juegan en Xbox o incluso en PC los que juegan con Windows tendrán un usuario del propio Microsoft entonces ahí Microsoft tiene una ventaja frente a cualquier otra compañía y es que pueden agregar datos a nivel de plataforma a nivel de red no tienen por qué hacer digamos un anti-cheat a nivel de juego porque Microsoft también desarrolla juegos donde tengo entendido pero no tienen por qué claro no tienen por qué limitarse a un anti-cheat a nivel de juego sino que pueden hacerlo a nivel de plataforma con lo cual cualquier dato que pase por su cloud por su nube por su plataforma ellos lo pueden agregar sobre ti entonces tendrían muchísima información sobre ti a qué juegos juegas quiénes son tus amigos con qué ranking empezaste y cómo de rápido evolucionó ese ranking bueno todo lo que os podéis imaginar ¿no? qué conversaciones que hayas tenido en tu red social a través de Microsoft etcétera básicamente lo que describe básicamente es cómo agregan toda esa información sobre ti y la explotan para tratar de detectar si tu comportamiento es anómalo de alguna forma y ellos anómalo lo asocian a que estás haciendo trampas pues por aquí abajo si leéis el artículo que bueno me imagino que Zarpeo os dejará el enlace para que lo podáis ver sí sí, sí se quedará en la descripción claro sí, bueno aquí tenéis el nombre de la patente por si queréis directamente iros a la oficina de patentes y descargarla aunque en este creo que es un periódico CB Insights hacen un resumen que está bastante bien la parte más interesante digamos de todo este artículo más allá de lo que ya os he mencionado por arriba viene en la figura 2 esta de la patente en la que se especifica un poco más exactamente cuál es la información que van a utilizar de un jugador en concreto para ver si es anómalo o no porque esta patente en realidad no se está haciendo para que sea el propio software o la propia inteligencia artificial la que diga este señor es un cheto esto se está haciendo para marcar para poner un flag en un jugador y decir este jugador es anómalo por algún motivo y a partir de ahí se requiere acción humana de alguien de algún experto que vigile a esa persona digamos para realmente decidir si es o no un cheto porque por ejemplo algunas de las cosas que si veis la figura que se mencionan dice lo primero que se hace que es recibir información del juego desde el punto de vista del progreso del jugador entonces se mira por ejemplo los scores los achievements que son los logros entiendo el ranking y demás entonces ¿esto para qué sirve? pues si por ejemplo yo mañana sale un nuevo juego pues creo que hay un battlefield que va a salir dentro de poco sí estamos todos esperándolo como algo de mayo bueno pues supongamos que sale un battlefield mañana y yo me lo instalo y me pongo a jugar y soy muy malo y tengo un score muy malo pero sin embargo a los tres días de repente mi score aumenta bestialmente y me vuelvo buenísimo pues aquí en la propia inteligencia artificial el algoritmo de Machine Learning dirá bueno ¿qué ha pasado aquí? este señor que era malísimo de un día para otro se ha vuelto buenísimo este salto en rendimiento de esta persona es anómalo entonces ahí Microsoft me pondría un flag y alguien me revisaría y verían a ver qué ha pasado y le comentaba antes a Zarpe por ejemplo que puede ser que él venga a cenar un día a mi casa yo le invite y le diga mira echate una partida con mi consola y claro él juega con mi usuario me da mil vueltas y el sistema me marca como tramposo pero realmente no lo soy es simplemente que ha sido algo puntual entonces cuando la gente de Microsoft revise esto a mano dirán ah vale aquí ha pasado pasó algo raro pero fue algo puntual y no parece que vaya más siempre tiene que haber una intervención humana ¿no? al final o sea al final es un humano el que decide si estar dentro o fuera ¿entiendes? claro lo que describe la patente al final del todo es un outlier es decir es un caso atípico si no lo es si es un comportamiento normal pues no pasa nada no se hace nada pero si es un outlier entonces la acción que toma Microsoft según la patente esta que luego no sé lo que realmente implementarán pero según la patente dice flag user for review es decir están poniendo un flag están marcando al usuario para que sea revisado más adelante incluso hablan de programatically review o sea de poner una especie de schedule de un temporizador que diga cada semana mírame a este tío durante un tiempo a ver si está haciendo algo raro o no entonces aquí no se habla en lo que es en la figura de la patente luego en el texto sí que se menciona en algún sitio que podría ser la propia IA a la que hiciese el baneo pero la patente lo que es la figura de la patente lo que dice es que se haría un flag que es lo más inteligente yo creo porque al final yo no sé cuántos millones de jugadores tendrá Microsoft pero tú si eres Microsoft tú no puedes mirar a mano a todos los jugadores pero una IA que te diga no, no hace falta que mires a todos solo mira a estos 1500 que son los que realmente están teniendo un comportamiento anómalo y los que tiene pinta de que podrían estar utilizando hacks o trucos o trampas entonces para eso es para lo que sirve yo creo esta patente realmente para facilitar el trabajo de revisión para acotar la búsqueda digamos o sea más cosas interesantes si luego si luego esa IA prendiendo de las decisiones que el humano va tomando sobre los usuarios que están marcados digámoslo así si luego tú esa información alimentas el modelo podrías llegar a tener una IA que tomara las decisiones por el humano sí sí y de hecho lo acabaría haciendo mejor ¿sabes cuál es la dificultad de eso? que cuando tú lanzas uno de estos sistemas ¿vale? realmente el corazón digamos el core lo que es el algoritmo que realmente te da las predicciones es esto que pone aquí que pone support vector machine esto es una máquina de vector soporte esto es un algoritmo que tú le metes un input le metes una serie de características de un jugador tu ranking tu yo que sé tu red de amigos lo que ha dicho no sé que le metes todo eso y ahí te saca una predicción una probabilidad de que seas outlier o no ¿vale? pero para entrenar eso necesitas haber anotado datos o sea necesitas haber dicho este jugador Zarpete es o no es un tramposo este jugador Tomás es o no es un tramposo necesitas millones de datos anotados entonces ¿cómo consigues tú millones de ejemplos de chetos digamos de tramposos entonces eso al principio no lo tienes para poder dejar que el sistema vaya por libre entonces lo que haces es primero no te puedes fiar de las decisiones de la máquina porque no ha visto suficientes casos confirmados de tramposo entonces tú la corres simplemente como una orientación para ti y a medida que ella te va dando posibles casos de tramposos tú los revisas y si efectivamente en un tramposo ya tienes un dato etiquetado de tramposo pero claro hasta que consigas mil o diez mil o cien mil para poder entrenar realmente una máquina que tome la decisión sola al principio ese proceso tiene que ser a mano no hay otra forma si hay alguien de la audiencia que entiende de Machine Learning esto es lo que se llama etiquetar los datos es lo primero que se hace en cualquier si no tienes etiquetas lo más que puedes hacer es detectar la anomalía pero hasta que no tengas etiquetas realmente no vas a poder entrenar un algoritmo supervisado de Machine Learning que es lo que es esto de aquí Support Vector Machine vale de todo lo que he visto lo que más me ha llamado la atención es que claro ya no es solo que te registren a ti digamos que registren tu evolución tu ratio de cuánta gente por ejemplo en el caso del Battlefield hay un ratio que es como cuánta gente matas cuántas veces mueres o algo así que es como eso mide como de bueno el KD el KD el KD sí el KD vale pues tú ellos pueden ir mirando el KD y decir bueno este ha pasado de un KD de 3 a un KD de 50 de un día eso lo puedes hacer y esos son datos relativos a ti a tu persona pero luego hay otra serie de datos que esta gente quiere agregar por ejemplo imagínate que tú juegas al Need for Speed al Battlefield y otros 5 juegos más vale y eres malísimo eres malísimo en todos menos en el Battlefield pues es un poco raro o sea normalmente hay que decir si en casi todos los juegos eres malísimo y solo en uno eres buenísimo eso es un poco anómalo entonces ellos están agregando datos para juzgarte en el Battlefield no solo del Battlefield sino de cualquier otro juego que tengas y que juegues otra cosa por ejemplo claro eso lo puede hacer Microsoft porque son los dueños de la nube digamos todo el mundo se conecta a ellos y luego ya jugarás a lo que juegues pero ellos tienen información de todo a lo que juegas y cómo de bueno eres en cada uno de esos juegos que eso yo no lo tendría por ejemplo si yo soy Valve o yo soy Blizzard o yo soy una compañía que desarrolla un juego en concreto yo puedo saber cómo de bueno eres en mis juegos pero es que esta gente puede saber lo que haces en todos los juegos por los que pasen por su plataforma luego otra cosa muy interesante que he leído por aquí aquí por ejemplo dice other users with whom user plays o sea ya no es solo que para valorar si yo soy o no sospechoso miren mi propio rendimiento sino que van a mirar el rendimiento de otros jugadores con los que yo juego habitualmente es decir si yo habitualmente juego contigo Zarpete y a lo mejor yo estoy rozando estoy rozando ahí que soy un poco anómalo o no pero te miran y dicen ¿con qué juega este habitualmente? ah juega con Zarpete ¿y este cómo es? este es súper anómalo dirán pues entonces es más probable que este señor también lo sea porque al final sus amigos son anómalos entre comillas si estás jugando con gente que es tramposa es más probable que tú también seas tramposa habitualmente y luego ya no solo es muy fuerte ya no solo se quedan ahí sino que otros jugadores con los que el usuario se mensaje ya no es solo que juega habitualmente contigo sino que yo no juego contigo pero me mensajeo con un turco con un ruso que es el hacker el que te pasa los trucos si me mensajeo por él a través de las plataformas de Microsoft pueden decir ah es que no parece anómalo del todo está ahí un poco en el límite pero es que se está mandando mensajes con este tío que sabemos que se dedica a proveer hacks por ejemplo pues eso sería un motivo de alarma también que la IA se daría cuenta otra cosa por ejemplo los usuarios con los que comparte la consola también lo miran usuarios con los que tengas alguna interacción a través de redes sociales es decir ya no solo que juegues o no con ellos en el mismo lobby sino que te hables que sean tus amigos en redes sociales porque a ver al final si tú acabas utilizando un hack lo normal es que preguntes a alguien cómo se usan y tal entonces si estás marcado si tú te carteas o te relacionas en una red social con otros 5 tíos que están marcados como sospechosos pues eso te convierte a ti en más sospechoso directamente lo cual no sé si es muy justo pero es así según la patente son comportamientos en realidad yo lo veo bastante lógico si tú estás todo el día en foros de chetos a lo mejor un día te da por catar las mieles y si tienes otros marcadores que te están indicando que puedes ser un cheto en un momento dado claro pero piénsalo en tus propias carnes tú que te dedicas a investigar sobre todo esto tú serías prácticamente anómalo directamente porque en tu canal estás continuamente hablando de ello estarás metiéndote en foros donde la gente lo usa pero por ejemplo mis stats son las mismas de siempre entonces eso ya a lo mejor eso te salva dependiendo de cuánto peso se le esté dando a cada factor porque esa es la otra parte que os iba a comentar ahora aquí realmente cuando ya esta parte de aquí hacia arriba digamos es reunir todos los datos posibles no solo de ti sino de todos tus contactos y de toda la gente con la que hables y demás una vez que ya tienes eso ya tienes que aplicar el modelo y la primera cosa que hacen en la patente que es interesante que es esto que pone principal component analysis model que esto realmente esto para lo que se hace es para que si tú tienes miles de cosas sobre una persona y el algoritmo está tomando una decisión tú no sabes a priori en qué se está basando el algoritmo para tomarla porque como en la entrada tienes millones de datos de esa persona no sabes cuáles de esos datos son los más relevantes entonces una cosa que la gente de Microsoft hace es esto de aquí que es para averiguar ah vale a este se le marcó como un layer porque principalmente porque habló con esta persona este día tuvo un incremento en su KD brutal y pasó hasta otra cosa entonces ellos quieren averiguar qué es o sea quieren de alguna forma entender por qué la máquina está tomando las decisiones que está tomando para suponer esto y bueno de esto un poco más no querría entrar mucho bueno si ves que la audiencia te pregunta y tiene interés pues os podría explicar un poco cómo funciona esto de los support vector machines y tal pero bueno más allá de explicar la matemática interna de esto que creo que ahora no tiene mucho sentido pues bueno lo que os comentaba una vez que el sistema toma una decisión de si es outlier o no es outlier pues ya se decide si se le marca al usuario para que lo revisen o directamente es normal y pasamos de este usuario y nos vamos a otro a analizar otro gracias vale